Música 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 Que tal amigos de Playpro ya somos listos Para el inicio de la temporada Bueno, esta temporada De primavera en Onefa 2020, Linces Cuernavaca En un juego de preparación a esta Temporada de primavera Visitando a Redskins De Lomas Verdes Ahí en el centro del campo Los capitanes Para ver quien realiza la Patada de salida Y da inicio al encuentro Linces Cuernavaca con dos Filders en el backfield Para la devolución De este inicio Del encuentro A punto de comenzar el partido Redskins Dando la patada de salida Patada a media altura Tratando de provocar Una devolución corta Pero Inicia el regreso Fútbol La bola queda libre Y la levantó Redskins Y la sorpresa La va a dar el equipo De Lomas Verdes La devolución Por parte del defensivo Que se encuentra Este balón Que le soltan Al corredor De Linces Cuernavaca Es ahora El pase para la conversión Es bueno La jugada de conversión Así que en este inicio De partido Ahí estamos Con la patada de salida Por parte de Redskins El Fideo nuevamente Con el número 32 Inicia la devolución Sigue de pie En esta ocasión Se está escapando De los caloreos Y logra salir Hasta la yarda 47 Desde ahí Cuernavaca Con primero y 10 Desde ahí Cuernavaca Con primero y 10 Escopeta coreback Baja el balón Se lo deja al corredor El cual va por el lado izquierdo Intentando darle la vuelta A los tacles Consigue cruzar Medio campo Voló un pañuelo Se acerca el oficial Indica En contra De Redskins Una Invasión Y un sujetando En contra De Cuernavaca Se Tenemos De nuevo La primera oportunidad Ahora va Va a soltar el brazo Lado derecho Pase Completo Y vamos a ver Si queda con primero y 10 O le faltan Dos yardas Ahí está La segunda oportunidad Número 34 Allá va el pato Por el lado derecho A conseguir Primero y 10 Para Cuernavaca Regresan a Cuernavaca Su yarda 47 Segunda oportunidad Para los linces Salta a la defensiva Brincó Jugada gratis Pasa a la esquina Lado derecho Pase incompleto Y si el castigo Es en contra De la defensiva Se repite Segunda oportunidad Pero con 5 Para avanzar Para Cuernavaca Pase completo No Pase El número 34 Paco Le pegó en las manos Le rebotó el envío Tercer oportunidad Y 5 Por avanzar Allá va Cuernavaca El capase Es completo Número 34 Se va a escapar Y ahí está Top Sound De Cuernavaca Vamos a ver Por qué hay Pañuelo Este en contra De Redskins Es declinado Y estamos En la antesala Del empate En este primer cuarto Del encuentro Ahí vamos a jugar Por la conversión Cuernavaca Engaña de carrera El pase Es completo Y tenemos El jugo empatado A 8 puntos En este primer cuarto Del encuentro Marca del Play Pro 8 para Dins Cuernavaca 8 para Redskins Especial de devolución De Redskins Y al equipo De kickoff De Cuernavaca Allá va El pateo Fildeado de aire Viene el regreso Por parte De Redskins Rápido Frenan Al Jugador De Redskins Y Veremos El ataque Del equipo De Lomas Verdes Es por primera vez En el encuentro Mientras tanto Aquí Redskins Con primera oportunidad 10 por avanzar Vamos a ver Su primera jugada Es terrestre Buen avance Por parte de Redskins Consiguen Tres yardas Tres yardas En el acarreo Siguiendo la transmisión Aquí vemos A Redskins Que sale a pase El coreback Busca receptor No encuentra Ve el espacio Ataca Sigue por la lateral Ya lo manda Para afuera Hizo daño Y tiene a primera Y diez Para Redskins En la yarda Cuarenta y tres Colocada La boide Para el equipo De Lomas Verdes Vaca Aquí viene El ataque Y la presión Del defensivo No dejando Pasar A Redskins Los echan Para atrás Segunda y once Para Lomas Verdes Se ve La Segunda oportunidad Ahora va Pase al centro Pase incompleto Ahí Como estampilla Linebacker Sobre el receptor De Lomas Verdes Tenemos Tercera y largo Para Redskins En este primer cuarto Del encuentro Está el equipo De Redskins Ahí está El coreback Rolando Tratando de buscar De hacer daño Como lo hizo En el primero Y es Que consiguió Se va a quedar Lejos De la marca Y Redskins Tiene Cuarta oportunidad Y Yarda y media Por avanzar Pues se mantiene El ataque De Redskins Van por esa Yarda Formación cerrada Van por carrera Por el centro Se consigue El primer Y diez Se lleva El contacto Fuerte De Owens Y el número Cuatro Complementa El tacleo Así que mantiene La ofensiva El equipo De Redskins En esta Todavía primer cuarto Del encuentro Ahí está Redskins Bajando el balón Agarrando velocidad El corredor Por el centro Ahí está Preparado el equipo De Lomas Verdes Pase Lado derecho Pase picado Tocó el pasto Así que es pase Incompleto Bueno Bueno muy bien Fue pase atrasado Porque hay Pérdida de yardas Para Redskins Para el primer Y diez Ahí está Correbat Rolado Lado izquierdo Soltó el pase Vamos a ver Si le alcanza El receptor Para el primero Y diez Mantuvo la vertical Lo sacan Del campo De juego Y Ahí Cuarta Oportunidad Ahí está El pase No Es carrera Por el centro Intentando pasar Pero el número Treinta y tres Se le pone Enfrente Al diecisiete De Redskins Y evita Que siga Movi Está ahí Por jugarse Por jugarse Primera oportunidad La carrera Ahora por el lado Izquierdo En un pase Lateral Empezó El acarreo Después de recibir El ovoide Y no hay mucho avance Vamos a ver De cuánto Nos indica Que es un Foul personal En contra De Redskins Y son Diez yardas Para atrás El equipo De Así que ya Correbat De escopeta Suelta el pase El centro Se mata El defensivo Por poco Se lleva la intercepción Quedó incompleto Y un susto Grande Para Redskins Redskins De escopeta El Corbat Se echa todavía Para atrás Van por él Suelta el pase Elevado Es incompleto Cuarta oportunidad Para Redskins Cuarta y veinticinco Se la juega Redskins Va Corbat Tiene tiempo Va la presión Ya voló el pañuelo Sigue el Corbat Corriendo Y parece que consigue Primero y diez Vuela un pañuelo Al final de la jugada Vamos a ver De qué se trató El primer Número treinta y cuatro Por parte de Cuarta Baja Para la devolución Ahí está El despeje No lejos De las manos De Fielder Y tendremos A Cuernavaca Con su segunda Serie ofensiva Del encuentro Así que Ahí va Iniciando El segundo Cuarto Cuernavaca El pase Incompleto Buscaban Al número siete Allá va La segunda oportunidad Va a salir por tierra El equipo de Cuernavaca Intenta doblar A los tacles Del lado derecho De la defensiva Huicho Consigue Ganar Unas cuatro yardas En el acarreo El equipo de Cuernavaca Rompiendo Rompiendo línea Golpeo El equipo De Cuernavaca Vamos a ver Que mandó En una pase Pantalla Cuernavaca Por el centro Del campo Luis Serrano Pérez Acercándose A la marca El primer Y es Ocho a ocho El marcador Entre Redskins Y linces Vm Cuernavaca Ahí va Por el lado derecho Rolando Tratando de seguir La cortina De bloqueo Vamos a ver Si consiguió Yardas positivas Al no encontrar Receptor Ni corredor Libre Segunda oportunidad Cuernavaca Cuernavaca Suelta el pase Es incompleto Se levanta las manos Al receptor Ahí está Tercer oportunidad Y doce Por avanzar Cuernavaca Para atrás Soltó el brazo Lado derecho Y A punto De ser interceptado Queda incompleto Cuarta oportunidad Para Cuernavaca Y van A entregar La ofensiva A los de Linces Linces Cuernavaca A despejar La ofensiva Allá va La carrera Sorpresa Por parte De Cuernavaca Y es Huicho El hombre Que lo ha hecho Una y otra vez En La primavera Y otoño Del 2019 Un jugador Bastante habilidoso El número 32 De Linces Cuernavaca Como todo el equipo De Cuernavaca Aprovecha Los bloqueos Sigue la cortina Número 32 Empieza a acelerar Afloja un poquito El paso Un corte más Y hay Tocón Delizos Cuernavaca Acarreo De 66 Yardas Para Ponerse Arriba En el marcador 14 A 8 Linces Cuernavaca Ante Redskins Esta primera oportunidad Se escapa 66 Yardas Para 6 puntos Más Van por la Conversión Y Parece que se queda Adentro ¿Sí? ¿Sí? 8 puntos Más Para Cuernavaca 16 Su數 El número 17 Teniendo buena De audición La cortina De bloqueo Lo manda Para afuera Le permite Llegar A la Yarda 48 Y Desde ahí Redskins Tiene 1-10 Primera oportunidad 10 por avanzar Tercer turno Al ataque de Redskins En este primer medio del encuentro Por carrera Intenta pasar pero Cuernavaca ya hizo los ajustes Y le está Los de Jersey Marrón Están en segunda Y 11 por avanzar Redskins al aire Ahora pase corto Aprovecha el receptor Que se quita el primer tacleo Avanza Con bastante ímpetu Ahí está Redskins En tercera y tres por avanzar Pase del lado izquierdo Con el escape Completo el envío Ahora tratar de sacar el primer y 10 Y se va a quedar a pulgadas De conseguirlo El equipo de Redskins Cuarta oportunidad Para el equipo de casa Colocado Dos corredores Van en directa por el centro Y se consigue el primer y 10 Para Redskins Consiguen dos yardas En el acarreo Así que Redskins mantiene la ofensiva Ahí está Ahí está Redskins a correr Por el lado derecho Eludiendo la línea Eludiendo a los linebackers Y tiene que recorrer el córner Para frenar La carrera De Redskins Quien consiguió primer 10 Y Cuernavaca Quema su primer tiempo Fuera del encuentro Ahí va El equipo de Redskins Primera oportunidad El bloqueo Parece bueno ¿No? El pañuelo Le va a costar 10 yardas A Redskins Por un Sujetando Así que Se van para atrás 10 yardas Redskins Esta primera oportunidad De Redskins Aquí viene el equipo De casa Tratar de recuperarse Después del castigo Pase Lado derecho Completo Pato Deteniendo Al receptor De Redskins Ahora va Suelta el pase Misma jugada Empieza a tener Yardas positivas Pero de inmediato Ahora es Owen Este liniero Defensivo De gran tonelaje Y gran velocidad Están lejos De la barca Vamos a ver Si van por ahí O van por tierra Corre más mal aire Deja pasar A los defensivos El pase Es completo Vamos a ver Si está dentro Del campo El oficial Marcó un pañuelo Van por 20 yardas Tercera oportunidad Puede para atrás Tiene tiempo Soltó el brazo Vamos a ver Es interceptado Número 23 Para terminar Este segundo cuarto Va a sacar puntos Tras recuperar la bola Korebak por el centro Deja Al corredor Tratar de ganar 12 yardas Segunda y 7 Korebak dejando Al corredor Por el lado izquierdo Se está escapando Allá va Pato Rompe contacto Evita que lo tacleen Logren sacarlo Del terreno del juego Pero hay Primero y 10 Pato en una carrera De 12 yardas Le da 4 jugadas Vas a la ofensiva Del INSEX Cuernavaca Primera oportunidad Y es por avanzar Van a correr por el centro Se abre el hueco Ahora por la banda Ya sigue moviendo las piernas Por ahí parecía un bloqueo Por la espalda Y sí Sí voló el pañuelo No hubo nada No hubo nada No hubo nada Ahora tú lo viste Después del castigo Van por dos yardas Dices Cuernavaca Repetir Primero porque Pase Ahí está Incompleto Ahí le mete La mano salvadora El número 6 De Redskins Y evita Que le Ahí está Cuernavaca La hormiga Tacleadora También está en el campo Y Dicho Pierde yardas En esta jugada Tercera y la Tiempo fuera Por parte de Redskins Porque es Tercera oportunidad 4 Bueno regresamos De Tiempo fuera Vamos a ver Quien aprovecha Este pequeño receso Al final del segundo Cuarto Tercera y Cuatro por avanzar Pide Movimiento De Cuernavaca Se mueve Alguien más En esta línea Ofensiva De Cuernavaca Cinco yardas Para atrás Los linces Tercer oportunidad Y van a ser Diez yardas Por avanzar Dale Petrucho Corebat De escopeta Va para atrás Corebat Tiene tiempo Soltó el brazo Tiene que frenarse El receptor Es completo Y tenemos Primero y diez Para cuarta Vaca Yarra Cuarenta y cinco Del terreno Que defiende Redskins Primera oportunidad Diez por avanzar Van a correr Y si Allá está El hueco Número treinta y dos Haciendo daño Sigue de pie Le vuelven a botar La bola Recupera Redskins Viene con el regreso Y el equipo De Lomas Verdes Evitó daño Nos vamos Al descanso En este fin Del segundo cuarto Linces Cuernavaca Ocho Perdón Linces Cuernavaca Dieciséis Redskins Ocho En este juego De pretemporada Juvenil de Primavera OneFA Dos mil Veinte Linces Cuernavaca En la visita Redskins Gana Dieciséis A ocho A los de casa Redskins En esta pretemporada Juvenil de Primavera En OneFA Ahí está El filo de aire La devolución Por parte De Redskins Y El equipo De Lomas Verdes Saldrá Ahí está La carrera Por parte De Redskins Se pide Castillo Sigue de pie No cayó Y sorprende Redskins Se escapó Cerca de Sesenta y cuatro Yardas Sujetando En contra De Redskins No cuenta La anotación Y Se va a aplicar Un castigo De diez yardas A partir Me parece Del punto De foul Y se va a repetir Primera oportunidad Para Redskins Primera oportunidad Nuevamente Para Redskins Diez por avanzar Tiempo fuera El primero Del segundo medio Quemado Por Redskins Vamos Lissa Ahí ya va La carrera Ahí está Bien Bien Acuestado Vamos Segunda oportunidad Diez por avanzar Coreback de escopeta Buscando receptor Van sobre él La presión Le cayó Sigue de pie Soltó el brazo Es completo el envío Y Hay primer diez Para Redskins El Coreback De manera milagrosa Se sacuden Los tacleos Echan a perder La jugada milagrosa Del Coreback De De Redskins La línea ofensiva Avanzó más de cinco Segunda oportunidad Allá va Lomas Verdes Otra vez al aire Pase incompleto Nerviosos Los jugadores De Redskins Tercer oportunidad Y largo Para el equipo De casa Mientras tanto Regresamos a las actividades De la tercera oportunidad Trece por avanzar Suelta el pase El centro del campo Libre el receptor Pero demasiado largo El envío Incompleto Cuarta oportunidad Para Redskins No lo sabremos Solo los coaches Ya en la semana Al hora de revisar video Verán cual fue la falla Y ajustarán Para la temporada Aquí vemos El despeje Por parte De Redskins Quienes le dan La bola A Cuernavaca Para que salgan Con la primera Cera ofensiva Del tercer cuarto Desde ahí Desde medio campo Primera oportunidad Diez por avanzar Para Linces Ahí va Ahora va Para atrás Soltó el brazo A la esquina De la derecha Pase incompleto Como estampilla El defensivo Haciendo el trabajo Evitando Segunda oportunidad Diez por avanzar Balón sobre la yarda 50 De escopeta De coreback Van con el corredor El engaño El pase El centro Intercepto Viene la devolución Por parte Redskins Sigue el regreso Lo intentan alcanzar Y es el mismo Corredor Que hizo el engaño Quien alcanza Y detiene A la defensiva De Redskins En la yarda Diez Redskins Intentando Empatar el encuentro Van por tierra Se escapó Número 3 Esas 10 yardas Devoradas Por el corredor De Redskins Y estamos 14 para Redskins 16 para Linces Cuernavaca Van por los 2 puntos Y se va a quedar Afuera No cruzo Las diagonales Y Linces Cuernavaca Mantiene la ventaja En este tercer cuarto Aquí viene la patada De salida El fieldo en la yarda 7 Desde ahí la devolución Empieza a ganar velocidad Tiene pato Abandona el terreno De juego Y el 12 Queda la yarda 39 Para primer 10 de Linces Cuernavaca Mejor concentración En la ejecución De las jugadas Y retoman La ventaja Que tenían Van a correr Por el centro Se abrió el espacio Y ataca No duden En correr El número 32 De Linces Cuernavaca Para ganar 5 yardas En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Cinco por avanzar De escopeta Cuernavaca Va a soltar el pase Es completo En vida De 7 yardas Pase De primer Y diez Para Linces Cuernavaca Primera oportunidad Diez por avanzar Ahora va para atrás Suelta el pase Es completo El pantalla Y se está escapando El corredor Sigue los bloqueos Aguanta Los contactos Y tenemos Primer diez Para Linces Cuernavaca Wicho Lo vuelve a hacer Ahí va Primera oportunidad Diez por avanzar Pase otra vez El escape En esta ocasión Le caen de inmediato Aguicho Muy Tele Ahora va para atrás Se movió La defensiva Correbat Allá Por tierra En el centro Del campo Atacando La ofensiva De Cuernavaca Es el corredor El que mueve La bola Y se consigue Primer y diez Primer y diez Dice el corredor Otra vez A correr Pero Han ajustado Bien Los defensivos Saben del peligro Que representa El número Treinta y dos De Linces Cuernavaca Y apenas Ven que Le van a dar La bola Y ya Mandan A toda La defensiva Sobre El corredor De Cuernavaca Segunda oportunidad Y doce Van a ir al aire Tiene tiempo De corredor Le mandan La presión Se escapó Y vamos a ver Recuperó Un par De yardas En esta Segunda oportunidad Bueno Listos Para iniciar El Cuarto Cuarto Doble Gemelo En la formación Ahí está Corredor Para atrás Aguanta Pase Al escape Lado izquierdo Pero lo mencionado Apenas ven Que va El balón Para el número Treinta y dos Y En esta ocasión Cinco Pues mandan Al equipo especial De gol de campo Tiempo Tiempo Fuera Linces Cuernavaca Cuarta oportunidad Cambian La estrategia Ahora Redskins Es el que Quema El tiempo Fuera Allá va La Cuarta oportunidad Se mantiene La ofensiva De Cuernavaca Se mantiene La ofensiva De Cuernavaca Bueno Resulta ser Touchdown Para Linces En Cuernavaca El receptor Cruzó El plano Cruzó La diagonal De Cuernavaca Así que La anotación Fue Antes De perder La bola Y ahora Vamos Por el Punto Extra Es bueno El extra Así que Ya son Ahí estamos Con El equipo Serial De Kikof Por parte De Cuernavaca Inicia La devolución Rompe Par De contactos De Ahí está Primera oportunidad 10 por avanzar Redskins al aire En primera oportunidad No tiene tiempo Ya lo frenó La defensiva Ya hay captura De Cuernavaca Ahí va el pase Completo Sobre el receptor La defensiva Y se juega Tercero Y nueve Cuernavaca Soltó El pase Es incompleto Así que Buscaremos Uno solo El que coloca El equipo Especial De regreso El Lince Cuernavaca Allá va La patada Alta Parecer No va a haber Devolución Simplemente Toma la bola Para no perder Más yardas Y la bola Es para Redskins Comete El error El fielder Cuernavaca Cuernavaca De lado derecho El pase Es completo Pero de inmediato La defensiva A frenar Al receptor De Redskins Orebac Suelta el pase Al centro Del campo Es completo Atento El test Para detener Al receptor Mientras tanto Hay primeras ideas Para Redskins Allá Para la bola Allá Va la carrera En primera oportunidad De Redskins Poco el avance Para esta ofensiva Local Retraso de juego En contra De Linces Cuernavaca Para Redskins Y en Mestrano Segunda Y una Por avanzar Por tierra Va el core Va Entra la defensiva No taclea Mal En ese Contacto Defensivo Le permite Llegar Al priori Diez A Redskins Vamos De mesa Primer Gol Para Redskins Van por tierra Y Se metió Ahí están Seis puntos Más Para Redskins Le sacan Provecho A este error Del Fielder Redskins Y van Por el punto Extra Ahí va el centro La patada Fallaron Fallaron El extra Así que Estamos 23 Para Vamos a Arrenar actividades Listo el kick off Viene el regreso Por parte De Linces Cuernavaca Un corte No aguanta El segundo golpe Así que Linces Cuernavaca Tiene Primero y Diez En este Cuarto Cuarto Una vez Más Primera oportunidad 10 Por avanzar Linces Cuernavaca Arriba Por tres Puntos Van por tierra 60 Y le está Dando la vuelta Va a conseguir Primero y Diez Mucho Consigue 11 Yardas Para Primera oportunidad De Linces Cuernavaca Ahí está Primera oportunidad Diez Por avanzar Conteo largo Vuelven a ir por tierra Y por el centro De inmediato Sierra La defensiva De Reskins Sujetándolo Sobre la línea Golpe Indica Que restan Dos minutos En este Cuarto Cuarto Ahí está Linces De escopete El coreback Ajustando El corredor Tres Cuatro Receptores En la formación Tres por la izquierda Uno en saluterio Por la derecha Optativo Al lado derecho Opto el pitch El corredor Sigue poniendo las piernas Y Detenido Poquito El avance Pero el reloj Sigue caminando Nueve Yardos Lo que busca Coreback De Linces Cuernavaca Para mantenerlo Ofensivo Van por tierra Se corta el centro Un corte más Por fuera Busca Cuatro Yardas Busca Busca Pero se quedó A eso A cuatro Yardos De primer Yardos Yardos Van a despejar Los linces Cuernavaca Tenían que hacer Un primero Y diez Redskins Frenó Y allá va El despeje Ya votó La bola Se quitan Los jugadores De Redskins Desde la yarda Veintidós El pase es Incompleto Redskins En Segunda Y diez Desde Su yarda Veintidós Manda la presión Sobre el coreback Sigue moviendo Las piernas Y tanto Buscó El receptor Que la única Que se encontró Fue la defensiva Quien lo deja Sembrado Atrás Y sin tiempo Para celebrar Ni para Ponerse triste Se levantan Los Redskins Tercera Y largo Coreback Busca La derecha La izquierda No encuentra El centro Busca Otra vez Sigue De pie Moviendo Las piernas Allá va Buscando Primero Y diez No lo Taclean Son muy Bavecitos Con él Pierde la cabeza El defensivo Y le regala Quince yardas Vas a Redskins Bueno El balón Y la yarda Cincuenta Vamos Mucha vista Coraco Vamos Coraco Ahora va Para atrás Busca Receptor Otra vez Tiene que correr Se levanta Redskins Buscando Receptor De encuentra Suelta El pase Es Incompleto Vamos Vamos De acuerdo Vamos Vamos Cabeza fría Dice Vamos Ganando Vamos Ganando Vamos Ganando Vamos Vamos Ganando Vamos Vamos Primero 10, Redskins va por el milagro, el pase a la zona de anotación y es incompleto. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Vamos! ¡Ayúdalo! ¡Síganlo ayudando! ¡Vamos! ¡Victoria para Linces Cuernavaca! Gana Linces 23 a 20 a Redskins en este scrimish en la juvenil de primavera de Onefa. Linces gana 23 a 20 a Redskins en esta juvenil en FADEMAT. Un saludo! ¡Síganlo! ¡Gracias a todos! ¡A las mujeres cobertores! ¡Tracias a todos! Y nosotras mil fredores y más atacantes en esta juvenil... Mentira, 10, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8... ¡Síganlo!